Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Esta vez estamos aquí de vuelta en Roblox Pero antes de nada, si eres nuevo y aún no estás suscrito Suscríbete a ti a la campanita para que te lleguen 3 tipos de notificaciones al canal Ya sabes que puedes dejar un like y un comentario Y me quedé tapar de este vídeo Y esta vez chicos estamos aquí de vuelta en Tower of Hell Con Mari Calma, Oli, Oli Oli Y esta vez chicos, vengo a demostrar Me voy a demostrarle a Mari Calma Que soy pro y que puedo Eh, ostras Y que puedo pasarme los niveles, Mari Calma ¿Tú dónde estás? En el principio Vale, soy buenísimo, soy buenísimo Ostras, chicos, este nos lo pusieron En el anterior vídeo porque Mari Calma Ostras, tú no sé si sabes pero El último vídeo que subimos de Tower of Hell Nos pusieron el Bueno pues el segundo El segundo nivel que hay Pero es que tú no sabías que Dije que obviamente El vídeo Iba a acabar cuando yo Llegar al final de la De la torre ¿En serio? Sí, digo yo Bueno pues durará media hora Una hora Incluso más Pues Mari Calma Trece minutos A la segunda me lo pasé Y sin cortes Y seguidos, eh Te lo prometo Yo me quedé tan bien Dije ya está Ya está Y ahora pues estoy aquí Que me creo pro ¡HOLO! Si no se puede ¿Cómo has pasado ese nivel, Mari Calma? Eh, saltando Pero si hay un cubo En la cabeza Que no te deja pasar Yo sí he podido pasar Pues no te deja pasar ese cubo, eh Te lo digo en serio Vale, vale Voy, 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 voy Voy a ir más rápido, chicos No puede ser que Mari Calma vaya a llegar antes que yo Que le tengo que demostrar yo que soy pro ¿Por dónde estás? Bueno, me voy a callar No, no, no Me voy a callar ¿Por dónde estás? Madre mía, madre mía, madre mía Vale Ah, vale, vale Ya sé por dónde ha saltado Que... Ostras, el azul este es muy complicado Yo siempre toco todo Vale, paso 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 Ya sabéis, chicos Que en la descripción Como digo ya en estos últimos vídeos Tenéis mi canal secundario Que os recomiendo un montón Que os suscribáis Y también tengo mi TikTok, chicos Que habéis conseguido Pues que al final Me cree uno No puede ser No puede ser Habéis hecho al final Que me cree uno Y no hay vuelta atrás O sea, estoy on fire Eh, Mari Calma Esto es que no hay daño ¿Cómo? Debajo del tiempo Hay algo Y no sé si es que No hay daño Creo que no hay daño Voy a comprobarlo, ¿vale? Pero me da a mí que no hay daño Daño de... No sé, creo que no hay daño Porque si no, no entiendo Qué es esto A ver, voy a probar Ay, pero si no me van a matar No, no hay daño No hay daño, Mari Calma En las verdes En las azules En ninguna, ninguna O sea, eso es Porque han puesto como escudo De alguna manera Que es una habilidad Que le pagas Y no te hace daño Nada Pero durante toda la partida Sí, hasta que se acabe la de esto Juego, pues qué sencilla es la azul Por Dios, ahora No tienes que ir de la bala ¿Has llegado arriba? Ya, 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 ya Eh, no Eh... ¡Otra vez! Mari, calma, otra vez ¿Qué? Que voy a llorar Que voy a llorar Hay un montón de gente arriba Un montonazo de gente arriba O sea, que no nos lo pasamos, ¿no? Resumiendo Ni de broma Pero yo quería demostrarte que soy pro O sea, que había mejorado Y se ve que cuando vas a pasar al nivel morado Mmm... ¿Cómo te lo digo? Eh... Te vuelves a chocar O sea, yo no entiendo Qué tiene este juego Adiós, Mari Calma No te chocas, eh Mari, calma, te prometo que te chocas No, porque... ¿Cuál dices? Del azul al morado Sí No, porque eso desaparece y aparece Ah, que hay algo que desaparece y aparece Claro, tienes que esperar a que desaparezca Y saltas Porque eres tonto Estoy, estoy, estoy Pero mucho, eh Vale 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 Vale, voy Vale Vale Y vale, vale Estoy, 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 estoy Voy... Uy, qué fácil Bueno, no No voy a decir que nada es fácil Voy por el rojo tomate, Mari, calma Te veo, te veo Y tú sabías Tú sabías que no es necesario pasar la... Ostras Aquí me voy a morir, eh ¿La qué? La puerta Para que te cuente como victoria ¿En serio? Con llegar arriba ya está Pero yo siempre paso la puerta por si un caso Porque en el anterior vídeo Mmm... Llegamos de milagro Ah, si no hay daño Que estoy intentando ¿Eres tonto? Estoy yendo con cuidado por si hay daño Mira, yo lo dejo Porque no paro de caerme Bueno, es que es la gracia de este juego Si no te caes No tiene gracia ¡Mari, calma! ¡Mari, calma! Sí, sí, caete Ya está, ya está No, he ganado He ganado He llegado He llegado ¿Y yo qué hago ahora? Me siento, pero... A ver, tengo que admitir que las veces que me lo paso Es porque ya no hay... No hay daño de ese Y es muchísimo más sencillo Eh, yo voy a pasar la puerta, eh, Mari, calma ¿Puedo pasarla? No pases nada ¡No! Vale Pues no la paso Ya está No la he pasado, eh Te lo prometo que no la he pasado Los jugadores me están mirando mal Me están mirando mal Porque he pasado la puerta Me voy a callar Pero me voy a callar Por no hacerte daño ¿Vale? Porque yo soy un amigo de verdad Y tú lo que has hecho Es muy feo lo que has hecho Muy feo ¿Por qué? Un abrir y cerrar de ojos Estamos con... Con bastantes pros Me da a mí en el servidor, eh Vale, venga, venga, venga Yo... Bueno, tú justamente contigo No estaba contando mucho, la verdad Vale Vale, voy por el morado ya O este color feo Que no sé qué es ¿Más feo eres tú? ¿Es qué? Había una pared Que no me había fijado ¿Cómo me la he jugado? Abren los ojos Por favor ¡No! ¡Quiro! No estoy entendiendo este, eh Estoy viendo como muchas luces Y creo que me va a dar un ataque de epilesia Te lo digo en serio Cuando llegues al morado grisáceo Ya verás Que he llegado, eh Hace rato ¿Has llegado a ese? Claro, pero me he muerto ¿Y no te mareas? No Pues yo me mareo un montón Así que... ¡Jope! Así que como no vuelvan a comprar Eso de no poder hacer daño No lo van a comprar Y menos para ti Bueno, la última vez Estábamos grabando Y también dije Prometí Que nadie me estaba escuchando Porque dije Ojalá pongan Inmortalidad Y algo más Y toma Lo pusieron Pues mira Sabes que te digo Que ojalá pongan inmortalidad ¿Perdona? No lo entiendo Me ha dado A ver que yo puedo comprar Pero tú ya sabes Que yo soy catalán Y soy muy rata Muy rata Yo soy muy rata Así que no Creo que yo no voy a pagar El de esto Y quiero demostrar Que puedo pasarme El Tower of Hell Sin necesidad de De... Bueno, de... No trampas Pero de ventajas Es que no eres capaz Lo siento Perdona Bueno, tú no eres capaz Ni de pasártelo con ventajas Así que hacételo mirar Pero tú Bueno, me voy a callar Vale Es que no estoy entendiendo Este, Mari, calma No estoy entendiendo Pues abre los ojos ¡Oh, Liz! Paso Pero es que no entiendo Nada de esto ¿Ves? ¿Por qué me choco? ¿Qué es lo que hay arriba? Si no hay nada ¿No arriba? ¡Ha sido por tu culpa! ¿Estás muerto? ¿Estás muerto? No ¡Hombre! Que no, si te estoy viendo detrás Bueno, ahora te estoy viendo Desde abajo Por lo menos Ya no me he caído Desde uno rojo A ver, es normal Piensa que es No es normal No es normal Tú sí que no eres normal ¡Inmortalidad, inmortalidad! ¡Ay! ¿Qué dices? ¿La has pagado tú? ¿Quién lo ha pagado? No, si yo no tengo dinero Para pagar nada Bueno, claro Piensa que son súper pros la gente Ponlo, please Le dicen Ah, que se ve que lo han preguntado Y nosotros como catetos Sin responder Pues ya está Pues me lo paso, ¿eh? ¡Hombre! Nos lo pasamos del tirón Mira, como nos lo pasemos Dos victorias en un vídeo Es algo nuevo para mí, ¿eh? Te lo digo en serio No quiero decir ¡Wow! Hemos llegado ¡Y ahora salto! ¡Dobre salto! ¡Ah! ¡Esto está hechísimo! Bueno, espérate Tú espérate Que cuando toque el parkour Como toca ahora del morado Cállate, cállate, cállate Que estoy en el parkour yo, ¿eh? Cállate, cállate Esto no va a ser fácil, ¿eh? Es que me estoy poniendo nervioso Porque veo lo de abajo Y claro, estoy como temblando No sé si no me lo ha puesto Más complicado o más fácil Ya está, ya está ¡Cállate! Vale, estoy bien ¿Pero qué haces? Vale, azul Voy por el azul, Mari, calma Y ya ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Hola! Estoy atrás Es que te he visto caer Y he dicho Pues venga, pa'lante Madre mía Que hay un montón de gente Llegando arriba, Mari, calma ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que llegar! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡Ay, no estoy preparado Para hacer el parkour ¿Otra vez este tampoco? No put, no put, no put, no put, no put ¡Maricalma, maricalma! ¡Que ya hay por dos! ¡Deja! ¡Quiero, eres tonto! Deja dos metros de distancia Que es que si no Me pongo muy nervioso Ya estoy, ya estoy Vale, vuelvo a estar en el azul, eh Ya estoy ¡Aaaaaaah! Vale, yo también Cae por dos, Mari, calma Vale ¡Ay! ¡Ay! ¡Espérate, espérate! ¡Ay! ¡Ay! Vale, espérate Vale, vale ¡Ay! ¡Salta, tú salta, tú salta, tú salta! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya está! ¡Aaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaaaaah! ¡Qué te he visto caer, Mari, calma! ¡Ay! ¡Qué por cuatro, por cuatro! ¡Llego! ¡Llego! ¡Es llego! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Ja, ja, ja! Cómo te he visto caer Que me traiga la cabeza de reírme Madre mía Maricalma ¿Sabes lo que son dos victorias en un vídeo que no me ha pasado en la vida? Que no me ha pasado en la vida Maricalma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No llores Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho este vídeo Y he podido demostrar al menos a Maricalma que soy súper bueno Que diréis, bueno las ventajas no, soy buenísimo Así que un besazo súper grande Y nos vemos en próximos vídeos Chao chiii Adiós